Hola, muy buenos días amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en este día viernes, sin duda es un viernes distinto para todos quienes hacemos RTS porque nos vamos a solidarizar con nuestro queridísimo compañero Carlos Julio Gurumendi, lamentablemente hoy falleció su papá Carlos Guido Gurumendi, así que le mandamos un abrazo muy pero muy especial, sabemos el difícil momento que está pasando, inclusive él hoy en la mañana llegó a trabajar, pero lamentablemente esta noticia lo toma como sorpresa y gracias a Dios pudo llegar hasta donde está su papá, pero hoy queremos mandarle todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad a Carlos Julio Gurumendi porque hoy su papá partió a una cita con el creador, que en paz descanse Carlos Guido Gurumendi. Sí, muy buenos días compañeros, un abrazo también para todos los amables televidentes que nos siguen noticias de la mañana, me sumo también en la solidaridad, la fuerza que te enviamos desde este momento, este momento complicado, este momento difícil, me cuesta a mí expresar, me impacta mucho, pero Carlos Julio acá está un amigo, acá estamos para apoyarte, para poner el hombro y obviamente la solidaridad para ti y para todos los familiares de quien vida fue Carlos Guido Gurumendi, todo el equipo de Noticias de la Mañana, presentadores, la gente de producción, también los camarógrafos y todos, todos los que hacemos Noticias de la Mañana, te mandamos un abrazo enorme, nuestra solidaridad y como dijo la nena, ya está o tiene o ha tenido una cita en este momento con el creador, tu señor padre, mi querido Carlito Gurumendi. Así es, y es como tú lo dices, José Luis, en estos momentos también a veces uno no puede encontrar las palabras y es que la persona afectada, pues es muy difícil buscar quizás las palabras para poder reconfortarlo, porque no hay palabras realmente, sin embargo, aquí estamos en el grupo de Noticias de la Mañana, abriéndote todo nuestro apoyo, Carlos Julio, en estos momentos tan complicados, y decirte que depositas todo en las manos de Dios, en las oraciones que también las vamos a tener nosotros para que pueda ir el alma al cielo y con eso, con la ayuda de Dios, vas a poder encontrar la fortaleza que tú y tu familia en estos momentos están necesitando. Amigos, buenos días, buenos días, amigos televidentes, lamentable iniciar el programa con esta noticia, y sí, efectivamente me sumo también a las palabras, palabras que en cierto momento no encajan, no son, no es un engranaje para el momento, la situación que se vive, muchas personas dicen, bueno, queremos brindarte nuestras palabras de solidaridad, pero si nos ponemos en el zapato de esa persona, el dolor es indescriptible, no se puede, no se puede definir con una sola palabra el sentimiento de dolor que puede estar sintiendo en este momento Carlos Julio Burumendi por la partida de su padre, lo que sí queremos hacernos es partícipes, Carlos Julio, y decirte que aquí estamos tus amigos, tus compañeros de trabajo, para brindarte el hombro, para darte esa mano, para aupar ese ánimo, tienes una familia también acá en la que puedes refugiarte, pero sobre todo déjame decirte que puedes refugiarte en los brazos del Señor, de nuestro Dios, que siempre va a estar ahí como un caballero presto para ayudarte y para tratar de brindarte esa paz, esa calma, esa armonía que necesitas en este preciso momento, paz en la tumba de quien fue en vida, papá de Carlos Julio Burumendi, Carlos Guido Burumendi. Buenos días.